Bien, es hora de comenzar esta fantástica aventura. Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Estamos de nuevo en Oxígeno No Incluido, el juego donde puedes generar energía solar con bichos brillantes. Sí, este es de mis pequeños logros de los que me siento mucho más orgulloso. Eso, y esta pequeña cosita donde deja todas nuestras cositas que estamos guardando en un solo lugar. De hecho, cositas como esto ya pueden ser desmanteladas. Parece excelente. Bueno, entre las muchas cosas que he estado viendo de mi base, bueno, aquí estamos produciendo acero a una velocidad estable, vamos a decirle así, ¿ok? Estable. Pero no suficiente. La intención que tenemos es generar... ¡Wow! Esto no es bueno. Que nos genere tanta presión no es bueno. Pero bueno, por eso estábamos a punto de crear más energía aquí. Bueno, de hecho, no así precisamente. Tenemos que mover un poco el cable. Tenemos bastante, sí tenemos suficiente. Tenemos que hacer esto. Y cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a querer requerir cancelar toda esta línea. Así de sencillo. Nada más destruimos la línea y ya. ¿Ok? Llegó algo nuevo. Vamos a checar qué es. Por cierto, otra de las cosas que quiero que ya hagamos es irnos al espacio. De verdad, ir al espacio ya debería ser nuestra prioridad. Tenemos suficientes recursos. Tenemos agua. De hecho, podemos subir mucho, mucho más. No quiero que las bacterias afecten tanto esta área. Es que tenemos mucho oxígeno contaminado aquí. ¿Sabes qué? Tal vez sí sea peligroso venir a esta parte. Si esto cae, cae acá, por desgracia. Tampoco es lo mejor. Tal vez una casilla aquí para asegurar que se junta un poco de agua y evitar que salga... Pues, todos esos gases serían fantásticos. ¿Qué? ¿Plum? Ah, entonces tal vez no conviene que sean cinco. Vamos a ver si picamos un poquito más esto y se sienten más a gusto. Digo, de todas maneras, aquí adentro no es que tengan que brillar. Lo que me importa es que brillen aquí. ¿Ok? Pero bueno, cualquier detallito como estos podría ser importante. Oye, por cierto, estoy desperdiciando oxígeno. Vamos a desmantelar esto un rato. Ah, no mejoró mucho su situación. En definitiva tiene que ser cuatro. Ok, vamos a poner cuatro. Bien, sí, ya sé. Está funcionando y ya va a jalar. Me parece muy bien. Aquí ya está esto y ya está esto. Vamos a aprovechar esto aquí. Prioridad nueve, obviamente. Aquí ya lo hicieron, qué rápido. Y tenemos que empezar a picar hacia arriba. Bien, bien ahí, campeonas. Hasta el cielo, ¿ok, chicos? Hasta el cielo. Tenemos que encontrar el espacio. Aquí abajo también tenemos que empezar a picar. Estábamos avanzando a los costados, ¿verdad? Así es. ¿Qué es esto? Water Hazard. ¿Qué curioso? Highly pressureed hazard of practical erupts with water. Qué curioso. Agua a 95 grados centígrados. Qué raro el hazard. No recordaba que los hazels de agua fueran así. ¿Hay algo de lo que me esté perdiendo? No lo creo. Bueno, ahí tenemos un hazard. Por este lado también estábamos excavando. Hay que seguir hundiéndonos por acá. Perfecto. Esto no tiene nada que ver con zombies, la verdad. Perfecto. Y vamos a empezar a subir por acá. Bien, nada mal. Haciendo este pequeño caminito, ¿ok? Caminitos. Ahora que ya está esto construido, podemos desmantelar aquí. Desmantelar acá. Desmantelar acá. Y vamos a poner nuestra fuente de energía. Hidrógeno. ¿Ok? Vamos a trabajar con hidrógeno. Vamos a conectar este tubo. Sí, vamos a conectarlo así. Y así. Y por supuesto, esto de aquí tenemos que desmantelarlo. Ups. Casi no lo desmantelo. Nice. Bien. Esta es otra situación que quisiera arreglar un poco. ¿Ok? Tal vez desmantelando... No tengo que desmantelar. Puedo venir a trabajar aquí. Lo cual está muy bien. Tendría que poner un motor de vapor. Un sensor de agua para asegurar que siempre haya agua aquí. Y esto trabaje siempre y cuando haya agua también. Sería fantástico. Se me hace de hecho muy buena idea. Vamos pequeñines. Hay cosas que hacer. ¿Pueden llegar aquí, sí o no? Sí, sí llegan. De hecho, ni siquiera sé cómo llegan, pero llegan. Ok. Sí, ¿cómo llegan? No quiero hacer tantos con estos. Así que mira, voy a hacer así para que den brinquitos hasta allá. ¿Ok? Me parece muy bien. Bueno, pero chicos, prioridades son prioridades. Esto es primero antes que nada, ¿ok? Bien. Las habitaciones. Tenemos que generar una enfermería. Esta parte de aquí creo que ya está muy controlada de energía. De hecho, vamos a checar los cables. Sí. Yo creo que podríamos hacer otro aquí. Tan sencillo como poner una casilla. Poner un bloque. Poner una puerta. Y empezar a meter esto con material médico. Primero tenemos que poner un lavamanos. Porque nos pide poner un baño. ¿Ok? Bueno, podríamos poner uno sencillo, ¿verdad? No estoy seguro. Creo que sí alcanzamos a tener suficiente para este lado. Sé que suena extraño, pero también voy a poner una serie de puertas aquí. Verán, esto no es indispensable para el sistema de hospitales. Entonces, realmente podemos prescindir un poco de que esto esté dentro de la misma área. De hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El material no pasa nada. Vamos a estar aquí afuera. Es como una sala de espera. ¿Ok? Bloque. Puerta. Y ahora sí, todo lo necesario para un hospital. Tenemos que poner esto. Un baño. Tenemos que poner también una mesa. Si no me equivoco, también tenemos que poner una mesa. De hecho, aquí está. Comedores. No me gustaría dejarlo tan cerca del baño. Tenemos que poner este aparato aquí. Lo cual creo que está bien. Vamos a dejar esto por mientras y luego checamos qué más nos hace falta. No es nuestra prioridad. Es un extra que estamos haciendo. Dice que no tiene energía. No te preocupes. Eso se soluciona aquí. Hecho este cable. Vamos a desactivar este. No estamos requiriendo la energía que nos presta ahorita. Esto ya está funcionando y aquí tenemos más. El chiste es que todos estos funcionaran de manera autónoma. Y eso tiene que pasar. El problema es que esto va a estar consumiendo a lo loco. Veamos. Dijimos que iba a ser un espejo de esto, ¿verdad? Estos aparatos electrónicos aquí, ¿a cuáles están conectados? Estos aparentemente no se han conectado a nada, pero este sí está conectado a una batería aquí abajo. Entonces lo ideal sería poner una batería aquí abajo. ¿Cuánto espacio tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí sería uno, dos, tres, cuatro. No podemos. Pero bueno, solo para poner una batería, ¿verdad? Siento que no es un perfecto copy-paste. En definitiva, no es un perfecto copy-paste. Este está en el lugar que debería ocupar estos. Tampoco tengo mucha altura. Sí, no estamos bien situados, ¿ok? Vamos a tener que hacernos cuantas modificaciones a esto. Pero bueno. Comenzaremos poniendo un poco de suelo aquí, ¿ok? Y vamos a tener que mover un poco los cables de este lado. Y sí, vamos a tener que cortar acá y poner una batería por este lado. Esto lo tendríamos que subir un poquito más, tal vez. De todas maneras, aquí sigue contando como generador. Ocupa mucho espacio esto. Más de lo que me gustaría aceptar. No tiene energía. Ok, hay que desmantelar aquí. Gracias. Y tenemos que poner una pila inteligente. La cual, ahí está. Y un pequeño cable. Luego modificamos algunos aspectos, ¿ok? Lo importante es esto. Y por supuesto, el cable fuerte. Aquí. Gracias. Bien, sigamos, sigamos, sigamos. La ventaja es que aquí ya no está bloqueado. De hecho, sí, sí está bloqueado. ¡Ah, qué chistoso! ¿Cuántos tiene esto? Ya 1.600. Hay que tener cuidado porque eso podría generar hidrógeno para este lado. No queremos hidrógeno para este lado. Vamos a romper estos cubos, ¿ok? Por mientras, por mientras, por mientras. Y también vamos a mandar a limpiar esta área. De cualquier cosa que nos sobre. Gracias. No ha llegado nada. Perfecto. Aquí es raro que no hayan venido a trabajar esto. ¿Esto ya contará? Sí, ya es hospital. No tenemos a un especialista. Tienes toda la razón. Pero lo tendremos, ¿eh? Confía en mí. Ajá. He estado pensando. Esto no tiene ningún sentido. Tendremos que desmantelarlo. Y vamos a intentar ponerlo aquí. Leñamiento. Vamos a quitar ese leñamiento. Que, pues, no está creciendo para la temperatura. Lo que sí vamos a poner aquí. Es justo esto. Esto lo vamos a poner de este lado. Apenas quitemos alguna planta. ¿Ok? Es que no están creciendo estos. Y lo que yo quiero es que pongan pimienta. Y yo creo que tienen que tener espacio para poner la pimienta arriba. Bueno, eso es lo que yo creo. Gracias. Y este, también quiero otro aquí. Excelente. Y este vamos a desmantelarlo. ¿Ok? Seguimos aquí abajo. Vamos a desmantelar estos tubos hasta aquí. No quiero hacer un hueco por acá o desmantelar esa parte. Voy a estornudar. ¡Uf! 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 ¡Ay, Dios mío! Los estornudos son fuertes. Bien, 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 bien. Ahí estamos. Ahí tenemos algo. ¿Escuchamos el portal? Sí, así es. Eso es lo que escuchamos, el portal. Supongo que más comida es lo que nos importa ahorita. Aquí no van mal, pero me da la sensación de que ya no pueden por, ya saben, la falta de oxígeno. Uf, aquí tenemos varias cositas. Bien, también vamos a desmantelar este momentáneamente y este. Primero, copiar y poner acá. Quiero dejar un espacio para semillas y creo que lo voy a poner justo aquí. ¿Ok? Un espacio donde se vayan a meter todas las semillas. Papá, acero por siempre, ¿eh? No, ese es el que tiene acero por siempre. Olvida lo que dije. Tú no acero por siempre. Hierro, tal vez unas cinco. Tranqui, se ve cómo va la temperatura aquí. No está tomando... No está yendo tan bien como esperaba. Es que tener dos, tal vez es demasiado. No importa, pasaremos una aquí. Lo prometo, lo vamos a hacer, ¿eh? De verdad. De todas maneras, creo que lo que debemos hacer ahorita es aumentar un poco los pisos. Poner una serie aquí. ¿Ok? Y esto también lo vamos a tener que subir un poco. En vista de que ya no estamos utilizando esto... Estoy pensando en desmantelarlo. Y este también es material refinado. Tal vez podríamos, ¿sabes? No depender de él. Y subir un poco más esto. Es que tiene que haber espacio. Ok, aquí todavía hay una cosa que no ocupa. Perfecto. Gracias. Uy, campeón. No te me vayas a atorar ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Acabas de bloquear tu salida. Ok, ¿esto cuánto ocupa? ¿Abarcar un espacio más hacia abajo? Vamos a tener que comprobarlo. Este espacio puede ser un poco más largo, ¿eh? No pasaría absolutamente nada si lo hacemos así. Vamos a checar cuánto acero tenemos. Ya tenemos 1500. Pero ¿sabes qué? Aquí yo creo que voy a trabajar con oro. Y aquí vamos a empezar a poner algo. Bueno, también tenemos este pequeño proyectito, ¿eh? Que ese geyser es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, literalmente podríamos aprovechar muchísimos recursos ahí. Eso es lo que estaba buscando. Una fuente de petróleo estable. Ya vamos a seguir haciendo más poco por aquí. Y por aquí. Ok. Bien. Estamos bien. Seguimos sin un objetivo claro. Pero lo tendremos pronto ya lo verán, chicos. Ok. Y aquí también hay que impedir que se nos junte el agua. Ah, tenemos exceso de agua, ¿eh? ¿Qué les parece? Pero bueno, por lo menos oxígeno estamos teniendo constantemente. ¿Esto sigue funcionando? El agua... Bueno. Está saliendo a 20 grados centígrados. Tampoco está tan mal. Sí, yo creo que estamos bien. Ah, sí. Está excelente. Aquí cuanto antes lo hagan, mejor, ¿eh, chicos? Lo voy a agradecer muchísimo. Vamos a tener que desmatelar todo esto. Ajá. Y subir un piso más. Ok. Sé que suena extraño porque fui yo quien les pedí que lo construyeran. Pero bueno. Así es esto, ¿no? Ya saben cómo funciona. Bien. Esto para las semillas. Todo lo que sea... Seeds. No voy a poner todo porque las de pimienta quiero que se queden allá. Las war. Wheat. Asfixiándose. Ah, sabía que habría alguien que haría esto. Ay, campeón. Ya está. Ay, Dios mío. Sabía que habría alguien que hiciera esto. Nunca falta un loco que se quiera asfixiar. Oye, sacamos plástico de Drekos. ¿Qué les parece eso? Hambriento. Ah, tranquilo. Te vas a reponer pronto. Bien. Geyser. Muy bien. Un sensor. Un hidrosensor. Ok. Queremos saber cuando el agua llegue a cierto nivel. Esa es una. Porque lo estamos haciendo con cobre. Perfecto. También requerimos tuberías herméticas. Preferiblemente si tenemos cerámica. Vamos a producir un poco más de cerámica. ¿Les parece? Aquí vamos a agarrar cerámica. Y vamos a picar un poco. Ok. De todas maneras vamos a poner el primer tubo de cerámica por aquí. Clic. Ya se gastó. Y por supuesto un pequeño cable. Está bien lit. Ok. Para que sepamos cuándo tiene que funcionar esto. Hablando de quemarse, chicos. Aquí tienen otro reto. Analizar. Nivel 9. Ah. Por eso ya no están construyendo escaleras. ¿Verdad? Porque se nos acabó ahí. Oye. Tenemos un nuevo geyser. Bienvenido geyser. Ok. Aquí tenemos un disco hospital. Ok. Tenemos que sacarle provecho a eso. Eh. Por cierto. No es necesario que tengan estos. O sea. Que funcionen. Que tengan energía. Ok. No es importante. No te lo exige realmente. Simplemente. Simplemente que estén conectados. Aquí me gustaría tener más semillas de árbol. Pero las semillas de árbol no se reproducen. Me molesta mucho eso. Podríamos tener mucho más combustible con toda esa agua. Ok. Bien. Aquí ya destruimos. Vamos a subir esto un poco más. Y ahora sí vamos a poner nuestra fuente de energía. Ok. Que será. Esta. Y vamos a empezar a desmantelar estos que ya están construidos. Ya no son tan importantes. Y vamos a empezar a picar esto aquí. Bien. Regresando al agua. Ya tenemos un poco de tubos. Tenemos más y tenemos un poquito más. Perfecto. De poco a poco. Que esos quemadores. Que estos pobres quemados no se afecten demasiado. Desmantelar. Ah. Tal vez aquí se debería poner este. Cuidado con el agua que pasa por aquí. ¿Sabes qué? De hecho lo vamos a hacer. Vamos a poner una pequeña válvula. Para que se asegure que tenga agua. Pero que le dé prioridad primero al agua contaminada. Ok. Hablando de agua contaminada. Tenemos que sacar esta de aquí. Bien campeón. Bien campeones. Excelente. Y aquí también tenemos que cerrar. Esta. Y supongo que vamos a tener que poner alguna clase de muro por aquí. En alguna parte. Vamos a picar aquí un poco. Para que se revele un poco y lo puedan trabajar. Ok. Aquí abajo como van picando. Wow. Son rápidos chicos. Me gustaría picar aquí arriba. Entonces estoy pensando lo siguiente. Vamos a cancelar. Y vamos a hacer una clase de escalera. Exacto. Y hacemos que baje todo ese petróleo. Para que no nos quedemos sin petróleo. Porque miren. El agua está tomando su camino aquí. Tener cuidado. Esto no se puede quedar atrapado. Scalding. Ah sí. Era de suponerse. Ajá. Esto tiene. Cuando sea. Por debajo de 500 V. No. Tiene que estar por arriba. Por arriba de 200. Perdón. Ahí está. Por arriba de 200. Quiere decir que esta máquina va a funcionar. El chiste es que tiene que tener agua. Porque si no. Ah. Se puede quemar. Ok. Eso es importante. Bueno. Ya estuvimos aquí. Porque queríamos poner algo acá arriba. ¿Verdad? Y queríamos poner esto. Que yo creo que con. Ah. Tendríamos que usar acero. Podemos utilizar acero. No pasa nada. Y tiene que alimentarse a sí mismo todo este núcleo. Ok. Digo. Aún tenemos esta columna de energía. Ah. Por cierto. Este de aquí. Hmm. Necesario esta. De hecho. Este de aquí. Esta sección de cable ya no es necesaria. Si estamos utilizando esta salida. Si tenemos un círculo bien raro acá. Podríamos cerrar este camino. De hecho. Ya no es tan importante. Sí. Vamos a cerrar este camino. Ok. No hace falta. Y podemos cerrar esas escaleras. Ok. Me parece muy bien así. ¿Qué nos llegó? Está bien estas. Por cierto. Cuando puedan. Esto por favor. Un buen cable. Necesitamos un buen cable aislante. Este de acero lo quiero hacer. Me conviene que sea de acero. Overheat. Ah. Está más fuerte. Ok. Ajá. Sé que tenemos hidrógeno. Tendríamos que sacar el hidrógeno y cerrar esta puerta. Pero aún nos faltan varias cositas. Por ejemplo. Aquí no vamos a poner que esto regrese el agua para acá. No señor. El chiste es que el agua que salga. La vamos a pasar por un bucle hasta que esté fría. Y el agua cuando esté perfectamente fría. Saldrá. Ok. De hecho. Es muy probable que el cable de energía no deba estar ahí. Siempre debe haber agua. Así que yo creo que mejor vamos a bajar esto a 100. 100 kilogramos. Hasta es demasiado. ¿Sabes? Sí, así tiene que estar. Bien. Bien. Uf. Aquí tenemos que limpiar porque si no nos vamos a quedar atrapados. Aquí hay otra fuente de energía que estoy planeando. Pero necesito más material refinado. De hecho. ¿Cómo vamos con esto? Eh. ¿Yerro? Tal vez con hierro unos baste. Unos 10. Es que este siempre se va a quedar porque necesita que le pase mucho. Eso va a ser un problema a largo plazo. Ok. A ver. Nos ha salido al espacio. ¿Cómo va? Ah. Truncada. Porque por desgracia no podemos salir por ahí. Ok. Pero sí podemos salir por un lado. Vamos a checar las escaleras. Eh. Por aquí está bien. Bien. Me gusta eso. Vayan y construyan, chicos. Vayan y construyan. Aquí tenemos que poner algún tipo de motor. Ok. O sea. Tenemos que hacer que este cable. Ajá. Podría ser un cable aislante. Podemos poner unas cuantas baterías por aquí dentro. No afecta. Y asegurarnos que esto se alimente. Y aquí. Que regrese la energía a la base. Este es un proyecto mucho más difícil. No se los voy a negar. Pero se puede. De hecho tan sencillo como hacer algo como esto. Ni siquiera tengo que hacer tan abajo. Para poner las baterías aquí. De hecho. Estos pobres de aquí. Estas escaleras no sirven de nada. Y de hecho. Podría seguir levantando más cosas de por aquí. Ahora. Esta cosita. ¿Por qué no funciona? Quiero ver las prioridades. Ah. Claro. Le vamos a bajar a 5. Y a este. 9. 9. Y 9. Para asegurar que el carbón siempre entre por ahí. Y esta cosa debería estar alimentando todo el carbón. Cuando se necesite. Ah. Sí. Yo sé. Sé que te hace falta. Hidrógeno. Pronto lo tendrás. Pronto lo tendrás. De hecho. Podemos empezar a agarrar y. Unir este tubo acá. Ok. No pasa nada. 1. 2. 3. 4. Sí. Me parece muy bien. Ah. La temperatura del agua que está saliendo ahorita es de. 28 grados centígrados. No es la mejor. Pero tampoco es la peor. Ah. Dijimos que íbamos a cambiar esto. Por cierto. Solo tenemos que agarrar y hacer esto. Y agarrar y hacer esto. Y venir a descomponer este. Ok. Si lo estamos haciendo como debíamos hacerlo. Honestamente. No me acuerdo. No me acuerdo si este era el plan. Pero bueno. Ya está. De todas maneras aquí tendremos nuestro enfriador de agua. Ok. Yo sé que no tienes energía. No te preocupes. También aquí yo sé que no estás teniendo energía. Tampoco te me preocupes. Tenemos que hacer primero el loop. El loop. Que me asegure que el agua de aquí siempre va a estar fresca. Este es el de salida. Este es el de entrada. Ok. El de entrada es tan sencillo como llegar por aquí. Sacar. El agua tendría que estar muy caliente. Que digo. Ya está en 80 grados centígrados. Entonces ya debería ser muy fácil hacer eso. Toda agua que salga. El problema es. ¿Y qué pasa si tarda mucho en que el agua se enfríe? Se va a estar mezclando con el agua. Tengo que poner una selección. El chiste es que el agua que se está enfriando. Tenga chance de salir antes de que siga llegando más agua caliente. ¿Tendría que pasar por una doble máquina? Tal vez no. ¿Cuánto es lo que baja esto? 14 grados centígrados, ¿verdad? Sí, 14. El agua que sale de eso sale como en unos 80 grados centígrados, ¿no? Ajá, output. Ajá, sí, 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 sí. Edge más temperatura, 56. Sí, tiene una alta temperatura para derretirse. A ver, si lo dice este aparato estaría fantástico. Vamos a checar aquí. Y nos dice. Que saca agua, salida de líquidos. La verdad es que no nos da mucha información de a qué temperatura sale el agua, ¿ok? Y eso es bastante molesto, ¿ok? Por no mencionar que realmente más que molesto es frustrante. Vamos a hacerlo por aquí abajo, ¿ok? ¿Puede o no pueden construir por aquí los cables? No se pueden construir por ahí los cables. Qué frustrante también. Ok, entonces lo vamos a intentar hacer de esta manera. No quiero que el cable esté en mucho tiempo en contacto. Así que lo vamos a hacer así. Es mucho cable, ¿eh? No les voy a mentir. Bien, con eso ahí. El loop, tenemos que pensar en este pequeño loop, ¿ok? El de salida. Digo, el de entrada y el de salida. Tenemos que asegurar que el agua esté fresca. Si no, esto no va a funcionar. Y tenemos que asegurar que pueda almacenar bastante agua. Entonces yo creo que vamos a tener que requerir al sistema sencillo de almacenaje. Vamos a dar este espacio. Y vamos a aplicar todo esto, ¿ok? Para que esto vaya funcionando. Aquí tenemos que desmontelar esto aquí. Tenemos que desmontelar esto aquí. Tenemos que conectar este cable acá. ¿Y cómo vamos a salir al espacio? ¿Hemos llegado más lejos? Casi. Sin duda hemos desbloqueado más. Eso sin duda. ¿Podríamos empezar a ver qué hay aquí? ¿Alguien se está quemando? ¿Verdad los que están trabajando aquí adentro? Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Este podría ser aislante, ¿eh? Sin problemas. Bien. Esto tendría que tener prioridad 9, ¿eh, chicos? Esto, esto me va a causar un infarto, de verdad, chicos. A ver. Alguien tiene que venir aquí porque si no este bicho se me va a morir allá, ¿eh? Ahora. Y ahora cierren. Dios mío, qué complejos son los bichos. Por favor, que nadie se encierre. Ahí está. Excelente. Aquí abajo vamos a tener que poner varias de estas de líquidos. Efectivamente. Tal vez se hagan que poner más de dos, ¿eh? Nada mal, nada mal, nada mal. Ahora, para este de aquí, ¿dónde está? Este géiser, necesito poner acero. No acero, sino algún material. Por ejemplo, este. Punto de... No sé a qué temperatura se pueda derretir esto. Uf. Es caro esto, ¿eh? No les voy a mentir, es caro. ¿Qué nos llegó? Oye, de hecho, huevos de larva no sería mal ir a tenerlas, ¿eh? ¿Podría tener aquí abajo? Sí. Aquí las podría tener. Generando petróleo. Ah, pero el petróleo no lo vamos a sacar mucho provecho aquí. ¿Sí? ¿Dónde más tenemos dióxido de carbono? Aquí tenemos bastante dióxido de carbono. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer un hueco de este lado, ¿ok? De hecho, vamos a hacer un hueco así. Para dejar aquí las criaturitas. Sin que les llegue mucha agua. De hecho, vamos a cancelar acá. Vamos a cancelar aquí también. Esto requiere. Cuatro pisos de alto. ¿Sale? Bien, gracias por ese motor. Y vamos a desmantelar un par más aquí, ¿ok? Aquí requeremos poner pilas. Ah, me sobró uno. Pero oye, mejor que me sobra que me falte, ¿no chicos? Aprendría que bajar eso un poquito más. Pero sí se puede. Ok. La clave para esto va a ser la siguiente. Sale como agua fría. Uf, es que es mucha chamba. Dices que va a ser un bucle así. Sé que me estoy complicando mucho la vida aquí. Pero no logro como descifrar ahorita. A ver, podría de hecho tener cada uno para cosas diferentes. Por ejemplo, podría salir el agua y si está a cierta temperatura se guarda en uno para que pueda distribuirse por la base. Y si sigue estando muy caliente se guarda en otro para que luego regrese a este mismo. Entonces tal vez tendría que acomodarlo de forma diferente. Ok, tal vez por aquí. Justo en la orilla para poner diferentes sensores. Este podría ser para el agua fría. Y lo podría conectar directamente para que vaya al ciclo de agua que tenemos aquí. Lo cual no se me hace una mala idea. Y este lo podríamos desmantelar. También me permite tener otro acceso de agua. Sí, yo creo que vamos a intentar cerrar aquí. Suena extraño, pero sí, lo vamos a hacer. Vamos a cerrar. Y este espacio lo abriremos en su debido tiempo, ¿ok? Ahora, sensores. Yo creo que tendremos que hacerlo aquí. Aquí creo que está el sensor, exacto. Germo, liquid, termo, liquid, elemental, sensor. Este es el de termo, ¿ok? Un termo aquí. Y un termo acá. De hecho, bastaría nada más con uno. Si lo hacemos bien, solo basta uno. Scandi. Ah, eres tú. Este pobre que se quema cada rato. ¿Qué tenemos aquí? Carbon, dióxido y géiser. Un géiser de dióxido de carbono. Fantástico. Lo que obviamente siempre hemos deseado. Vamos a ver qué llegó. Cierto, es lo mismo. Ah, larvas. Nice. Bien, ahora escuche con mucha atención. Tenemos que picar esto. Aquí, así. Sí, así. Y luego tenemos que venir a dejar un letrero para los chiquitines. Y que crezcan aquí de manera salvaje generando petróleo. Comiéndose todo el dióxido de carbono que pueda. Se me hace un plan fantástico. Obviamente me gustaría que la energía no se desaprovechara. Lo que pasa es que estoy pensando seriamente conectarlo a esta fuente de energía. Pero no estoy seguro si es lo que quiero. Ok, seguimos con el sensor. Ok. El chiste es que aquí va a llegar. Muy bien. Y cuando llegue a este punto. El sensor te va a decir si la temperatura es alta. La va a regresar. Si la temperatura ya bajó de cierta... Ay. Si la temperatura ya baja de cierto nímite. Entonces va a continuar. Se sabe que suena extraño, pero así es. Ok. De hecho estoy haciendo mal esto. Aquí no debería poner esto así. Aquí debería poner la válvula. Esta válvula de líquido. No, esta de aquí. Perdón. Y ahora sí. Acceso. De hecho, sobra este camino de acá. Ahora que lo pienso. Porque si no está abierta... Bueno, ¿sabes qué? Es que luego creo que se buguea. Entonces lo voy a hacer así. Ok. Esta agua de aquí va a ir directamente aquí adentro. Ok, chicos. Obviamente necesito esperar. Que esto funcione. A ver. Este tubo de aquí va a entrar directamente... A este de acá. Nada más necesito darle chance. Estás muy herido, ¿verdad, fiera? Vamos a dejarte descansar en una cama. Eh... Fiera aquí. Y The Hope acá. Ok. Vayanla a descansar un rato. Si aquí ya terminaron... No, no han terminado. Necesito que esto lo hagan pronto, chicos. Muy pronto. Nice. Mira todo ese petróleo. Y aquí tenemos otro Geyser. Lo cual me agrada muchísimo. Sí, yo sé que van a requerir energía. Y la energía creo que la vamos a usar del mismo lugar. Ok. Me encanta que esté conectado al piso. Es como que lo más... O sea... What? No sense. No reason. Ok. Estoy gastando mucho de este material, eh. No se los voy a negar. Ah, ¿por qué no hay energía? Literalmente es porque corté la corriente. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarla solo un minuto, ¿ok? Vamos a ver si alguien viene y lo hace rápido. Para que fluya, para que fluya. Y tenemos que conectar este cablecito aquí. También, lo antes posible. Ocho. Tendría que ser la segunda prioridad, ¿ok? Bien. Ya está arrancando. Excelente. Mucho mejor. No, el lego de corriente. Yo creo que cuando se llene la batería podemos venir y romper ya este cable. Ok. Por mientras. Chicos, ¿por qué tardan tanto aquí? Y tengo que comprobar que esto funcione. Muy bien. Aquí tenemos que poner los huevos de Slickster. Tenemos que poner también algo que pueda depositar los huevos aquí. Ok. Supongo que eso está bien acá. Bien. Continuamos. Vamos a pedir los huevos una vez. O cualquier cosa. Son tres. Es que son tres Slicksters. O sea, podrían venir acá a sacar mucho provecho a esto. Gracias. Qué bueno. Qué bueno que ya están trabajando en esa parte. Pequeño cable. Aquí. Wow. Tenemos para conectar esos dos. Qué padre. Sí, yo sé. Yo sé. Hay que cambiar muchos cables. Yo creo que ya podemos utilizar este de cobre. Este es momentario. Este va a ser momentario. Este va a ser momentario. Y aquí tendría que haber un cable que vaya directo de aquí. Sale. ¿Y sabes qué? Como ya cortamos allá. Tampoco es que nos surja esta parte. A lo mucho nada más por el agua que le llega a los árboles. Eso es todo. Que por cierto, ¿cómo va? Nada mal. Nada mal. Ah, mis niños. Esto se está llenando mucho de agua. Esto me va a empezar a dar miedo. Mucho más cuando sale que es mucho líquido. Creo que tendremos que picar un poco más. Aquí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí vamos a poner otro generador. Sé que suena raro. Y ya excesivo. Pero así es. Yo creo que lo vamos a hacer con oro. Aunque esto sube a 500 grados centígrados. Esto va a ser una bomba cuando se abra. Aquí. De este lado. Vamos a desmantelar. Y vamos a poner una puerta. ¿Ok? ¿Por qué una puerta? Porque cuando este gas logre bajar suficiente su temperatura. Queremos que ese gas suba para sacarle provecho. ¿Ok? Por eso. Surtido. Huevo. Necesito huevos. ¿Dónde están? Ulterrek. Aquí está. Larmarek. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos que pedir que se lleven esto. Nos falta un doctor. Eso es cierto. Nos faltaría un doctor en la base. Ay, mi vida. Todavía siguen trabajando ahí. Muy bien, muy bien. Esto quiero que lo repliquen. Y lo pongan aquí para que pueda desmantelar esta parte. Guate, creo que más hierro, ¿eh? Aquí también limpiar toda esta agua sería fantástico. ¿Qué digo fantástico? Sería fenomenal si lo pudieran hacer. Aquí tenemos que poner una puerta automática acostada para cuando la temperatura sea suficiente. Lo único malo, uff, es que aunque pongamos esta con puerta, esto va a estar pasando la temperatura a la parte de arriba. Entonces, no. Tenemos que poner otro sistema de puerta. Algo de tres puertas que no permita traspasar la temperatura. Eso es lo que vamos a tener que hacer. De hecho, vamos a poner una escalera un poquito más alta. Y vamos a picar toda esta parte de aquí. ¿Ok? Nos espera una chambota ya. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también allá. Todo eso, increíble, chicos, ¿eh? Todo eso, increíble. Yo sé, yo sé. Ahorita les voy a poner su cable. Que me marca que... Quiere su señal. En 24 ciclos. Tenemos chance para esto, ¿eh? De hecho... Tenemos bastante. ¿Les buscamos sacar el gas de aquí? Yo creo que deberíamos. Sería hacer un pequeño hueco, una pequeña incisión... Para sacar el gas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. De hecho, vamos a hacer un huequito aquí. Y vamos a picar un poco esta área. ¿Ok? Excelente. Tenemos que picar esto también. Si se cae un poco de agua, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada si se cae un poco de agua. Al final creo que sí voy a poner aquí un cable. Quiero alimentar esto con 850 watts. Kilowatts. Y aquí tenemos que venir a recoger todo esto. Chicos, por favor, hagan espacio. Gracias. Gracias. Y gracias. Cuanto antes mejor. Sí, yo sé que ya estás así con ganas de salir al mundo. Pero todavía necesitamos hacer unos cuantos arreglos. Como por ejemplo el sistema de puertas. Tenemos que poner un sistema de tres puertas. ¿Ok? Que luego cierren las tres al mismo tiempo. Y luego esta se abra y que deje vacío. Bueno, sé que suena extraño. Pero de hecho, en lo que lo investigo, ¿cómo se va a hacer esto? Porque creo que voy a tener que hacer unas cuantas pruebas. Lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Para que con el hidrógeno ya baje su temperatura con este método del motor. Entonces dejaremos que ese gas que ya es manejable a una buena temperatura. Se convierta en energía. ¿Ok? Energía que, bueno, se podría dar a cualquier parte. A cualquier sistema. Bueno, pero queremos ir al espacio. A ver, ¿qué más hay? Uh, chicos. ¿Cuánto estarán avanzando? ¿Sí llegarán tan siquiera? Mi vida. Dejan y se largan. Ay, Dios mío. Tranquil. Vamos a desmantelar este. Oye. ¿Qué del huevo ahí arriba? Esto no es normal. ¿Por qué nos quedamos tan rápidos sin...? Esto no debe haber pasado. ¿Llegas hasta aquí abajo? No, llegas hasta aquí abajo. Te vamos a tener que mover un poco. Pero no entiendo. ¿Por qué nos quedamos sin bichos? ¿Alguna falta de energía o algo así? Ah. De hecho, espero ya que nazca para que podamos ver qué pasó. ¿Qué le pasa a estos? ¿Qué le pasa a estos? Nada. Happy, wild, en espera. Todo normal allá. Solamente ahí pasó esta situación tan extraña. 60 grados centígrados. 60 grados centígrados. Ok, sí, yo sé que esta tenemos que sacar algún uso o provecho. Supongo que lo ideal es que suba a la base. Y ahí lo tendremos, ¿eh? Créame que lo vamos a hacer así. Ah, bajo una más va a haber un desperdicio de agua. Es más, aquí esto es posible que ya no funcione. Vamos a tener que limpiar un poco. Gracias, gracias, gracias. Tenemos 24 ciclos de ventaja todavía. Y aquí nos volvemos a quedar sin energía. ¿Qué les parece? No entiendo por qué. ¿La pila no es suficiente? Bueno, ciertamente esta de aquí como que ya está sobrando, ¿no? ¡Wow! Se fue de energía en todas partes. Ok, qué bueno que no hemos destruido completamente esto. Vamos a volver a unirlo. Al final no es tan autónomo como yo esperaba, ¿eh? Ah, podemos hacerlo de manera diferente. Podemos poner otro aquí. Tan sencillo como agarrar y poner esto aquí. Y que se conecte con estos de acá, ¿ok? Ahora ya no se habla más de tos. Sí, mientras podemos venir a desmantelar todo esto. Ok, me parece perfecto. Y ese sobrante de aquí también. ¡Uf! Bien. Nuestro proyecto de girar el espacio se está demorando más de lo que esperábamos. Esta parte de aquí también ya se está demorando mucho. Ok, vamos a empezar a ver el sistema, ¿ok? Tenemos que poner primero un sensor. No, termosensor. Tenemos que poner un sensor de temperatura, ¿ok? Eso es lo principal. ¿Y con qué lo estoy haciendo? Con cobre. No, tampoco. Esto va a ser una locura de temperatura. Entonces tenemos que ponerlo con algo que aguante más. Con un poco de acero. Por si las moscas, ¿eh? Fácilmente... Uy, este no. Fácilmente por si las moscas. Luego tenemos que poner un sistema de puertas. Cuando la temperatura llega a cierto grado, tenemos que mandar la señal de que todo se abra. ¿Ok? Ok. De que todo se abra. Es que no sé. Si ponemos uno de gas. Estas normalmente se sobrecalientan con 75. Si la hago con esta, con 275. Pero eso salen... Se salen 500 esto. Demasiada temperatura. No van a sobrevivir. Pero ¿qué tal si hacemos otra? No sé. La de plástico. La chiquitita. Esta... También. Sale en 75. Se desgasta. Ese método no nos va a servir. Un sistema de puertas que empujen. ¿Podría ser eso? Podríamos cambiar esto por un sistema de puertas que vayan almacenando todo en un pequeño espacio. sin que lo queme. ¿Cómo haríamos esto sin que se queme? Es difícil esto, ¿eh? Porque tenemos una situación muy delicada. La temperatura puede destruir todos los equipos. Es mucho calor lo que suelta. Entonces, el hidrógeno rápidamente se puede enfriar. Entonces, con que pongamos algo como esto donde la temperatura pase y algo esté aprovechando esa temperatura. Entonces, o sea, por ejemplo, el motor de vapor. Pero entonces estamos requiriendo que... Sí, ahorita lo voy a checar. A ver, ¿ya habrán hecho lo de poner los huevos aquí? Dice que nada. ¿Por qué? Ajá. ¿Y por qué dejaron el huevo ahí? ¡Ey! A cero. Ya gratis. ¡Qué bien! Sí, yo creo que podríamos poner un sistema de puertas que extraigan y luego, después de cierto tiempo, cuando la temperatura baje, seguir extrayendo. O el seguir extrañando de manera indefinida e intentando refrescar ese hidrógeno. No lo sé. Es que, aunque lo almacenemos en otra parte, ¿de qué sirve estarlo almacenando si de todas maneras... Bueno, sirve para que esto no se quede estancado. Pero de todas maneras tenemos que convertir eso en algo. ¡Ah! Esto está siendo un poco molesto este... este... resolver esto. Bueno, ahí tenemos los huevitos de acá, de estos, ¿no? De manera salvaje. El problema es que hay ahora cloro. ¿Cómo llegó el cloro ahí? Jamás lo sabremos. Supongo que podemos hacer que baje más gases si hacemos esto así. Vamos a ver qué tal lo de los gases, ¿ok? Lo que no queremos es que pasen líquidos. Los gases creo que no nos molestan y que se libere este gas natural me da X. De hecho, creo que este no funciona por lo mismo. Entonces, vamos a ver qué tal les va con ellos. Esto lo checaremos para un próximo episodio, chicos. Tengo que hacer unos experimentos antes de probarlo aquí en la base y ya de los resultados voy a comprobar si vale la pena o no vale la pena. ¿Por qué estos no están funcionando? ¿No está llegando el agua? ¿Por qué no está...? Ah, claro. Olvidé ese detalle. Ok, vamos a dar la vuelta. Así. Así. Y conectamos. ¡Tadá! Listo Calisto. Obviamente, cuando terminen esto, pues los voy a mandar a que escojan, ¿no? A que trabajen. Ok, seguimos subiendo al espacio, chicos. Seguimos subiendo al espacio. Este de aquí, yo creo que podemos venir a comprobar qué es. Como siempre, venimos a picar acá y pongo a hacer un picar acá y listo. A ver qué es lo que nos está esperando en esa parte. Este geyser me da muy equis. Solo tira agua y la aprovecho de poner por acá. Todo bien, todo normal. El acero nos sirve. Esta fuente de agua de aquí, pues pienso que baja un poquito más esto. Aquí supongo que está listo. Voy a pedir que solamente envíe 500 gramos, ¿te parece? Gracias. Aprovechando agua como un campeón. ¿Qué les parece? Nice. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, ya no debería haber ningún problema. ¿Este huevo cómo va? Muy bien. Vamos a copiar este. lo vamos a pegar aquí y este, mis pequeñines, tenemos que reconstruirlo cuando baje en este. Y este tenemos que desmantelarlo. Luego vamos a tener que bajar el este un poco más abajo. ¿Ok? Lo podríamos poner perfectamente aquí. Sí, desde ahorita lo podríamos poner. Me parece bien. carbón, 15 toneladas. No estamos mal de carbón. Cerámica. ¿Y aquí qué pasó? Nada, parece ser que aquí están creciendo diferentes plantas, pero no están creciendo lo que queremos. Pues tenemos que mandar a picar todo esto y pedir que se lo lleven, por favor. y aquí nada más poner una caja para la pimienta picha o como se llame esto. ¿Ok? Bien ahí, bien ahí. Cerámica. Quitaron los tubos de cerámica por los otros. Ah, mis niños. ¿Qué les digo? Obviamente esto no está funcionando porque no tiene líquidos, ¿ok? Nada más por eso. Pero ya le podemos empezar a dar líquidos. Ajá, podemos venir y empezar a hacer pequeños trabajitos por aquí. Vamos a decir eso así, ¿ok? Y por supuesto el de aquí tiene que darse una vuelta por este lado, pasar por un puente y venir. ¡Uf! ¡Ah! X, ya está el hueco, ¿no? Vamos a hacer un hueco aquí arriba. Para que salga un poco el gas vamos a desmantelar esto y vamos a cerrar todo esto. Y si lo cierran lo antes posible, mejor. ¡Nice! Muy bien, muy bien, muy bien. Así se hace, campeones. ¡Bravo! Yo podríamos empezar a mandarle un poco de agua de aquí, ¿eh? Pero no, porque se va a gastar esto y ya no va a servir. Muy bien. No ha llegado nada nuevo por aquí. No sé cómo llegan Hash todavía en la base. Yo no entiendo. ¿De qué me estoy perdiendo? El espacio, ¿cómo vamos? Poco atrasados. Nos falta mucho camino que recorrer. Y aquí tenemos un montón de hidrógeno frío. Abajo, con nuestras pequeñitas larvas, ¿cómo vamos? Todavía falta que suba más el hidrógeno, vamos a estar un poco más grande este hueco. El gas natural apenas está subiendo. Lo cual no es que me mantenga muy feliz, ¿eh? bien. Todo funcionando. Tampoco me puedo quejar, ¿no? Todo anda marchando como tiene que marchar. Adoro mucho este juego, chicos. De verdad, lo adoro mucho. Ya tenemos lo suficiente para empezar a ir al espacio. Lo que estamos haciendo aquí ya nada más son capeños caprichos. la verdad es que son estos son pequeños caprichos. Simplemente para que todo funcione mejor de lo que yo espero. Y porque quiero controlar un poco la temperatura. Que de todas maneras aquí estamos en un hermoso verde todavía. Es más, por aquí ya casi tirando el azul. Entonces, realmente hemos cumplido con nuestro objetivo de mantener la base fresca. Y yo creo que voy a dejar el capítulo hasta aquí. Yo creo que por hoy está muy bien esto. Yo voy a completar unas cuantas escaleras que más me hacen falta. esta y estas. Y vamos a romper esas de aquí. Y yo creo que con eso vamos a despedir el episodio de hoy. Con una actitud muy orgullosa y con un nuevo proyecto que es este método de enfriamiento. Lo voy a dejar. Esta va a ser creo que la miniatura. No sé si vaya a funcionar, pero vamos a cambiar esto aprovechando pues la gran cantidad de energía que ahora tenemos. yo sé que parece ser que aquí vine a abandonar un poco de las que vamos a hacer hueco porque quiero venir a buscar la cerámica y todo lo que dejamos aquí. Sí, la verdad no lo quiero dejar aquí. No, no lo quiero dejar. Punto. Además, todavía hay muchísimas cosas que se pueden sacar de aquí, ¿ok? Esto que es piedra lejía. Así, me interesa. Bien. Pero bueno, chicos, como siempre, pueden suscribirse al canal, dejar un like y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.